El 28 de agosto de 1999 llegó a la familia Ibarrajaso un ángel. Al nacer, no le daban más de 24 horas de vida. Ahí inició su lucha por sobrevivir. Tras 19 días en incubadora, este bebé ganó su primera batalla. Sus ganas de vivir fueron más fuertes, venció barreras y día a día ha demostrado que querer es poder. Y es que la vida del atleta Ángel Ibarrajaso ha sido todo un reto. El ahora joven, nació con una enfermedad llamada artogriposis múltiple congénita, la cual afecta las articulaciones y no permite su movimiento. Pese a todos los pronósticos, hoy a sus 18 años de edad, Ángel se ha convertido en una de las figuras del boce a nivel estatal y nacional. Fue convocado para integrar la selección que representará a México en los Juegos para Panamericanos Juveniles de Brasil, que se realizarán del 20 al 25 de marzo. Me siento muy feliz, muy motivado, muy lleno de alegría. La verdad creo que es una oportunidad bastante importante para seguir creciendo el deporte. Es muy bonito. El integrante de la Asociación de Parálisis Cerebral del Estado tiene siete años practicando esta disciplina. Luego de recibir el llamado, intensificó su preparación entre dos y tres horas de entrenamiento, que es lo que le ha permitido tener un buen hielo competitivo. La meta, obviamente, de todos los competidores, ya sea a cualquier nivel, es una medalla. Creo que es la meta primordial que yo me pondría a mí mismo. Afortunadamente, la primera vez que queremos competir es internacionalmente. Y pues espero dar lo mejor de mí. Mañana les presentaremos la segunda parte de la historia de este atleta, que gracias a esfuerzo, sacrificio y dedicación, ha logrado sus metas.